No sabía cómo funcionaba esto, sí sabía por otros amigos y familiares que es un tratamiento duro la quimio porque tienes que estar días, primero tienes que ir al médico, luego los resultados y se pasaban a veces días y a veces muchas horas en el hospital. A mí cuando me decían esto, pues decía, ah pues yo no, yo entro a las 10 y a la 1 me voy. Y entonces claro, me interé, me informé que es que estaba dentro del Proyecto Hopp. Durante el tiempo que dura este documental quiero hablarte de esperanza, de ilusión, de optimismo, de la necesidad de cambiar para avanzar y de vida, de calidad de vida. A nadie se le escapa el imaginario que esa palabra cáncer nos trae a nuestra cabeza. Pero hoy no vamos a hablar de ello porque este vídeo es un motivo de esperanza. Es vivir juntos un avance, una evolución, una revolución de un equipo de profesionales de la oncología que han utilizado la técnica más antigua y la que siempre nos ha hecho evolucionar como sociedad, el inconformismo y el afán de superación. Su éxito comenzó al preguntarse por qué las cosas no pueden hacerse de otro modo, por qué no miramos el proceso desde la perspectiva del paciente para ver si podemos mejorar su día a día, para intentar que el abordaje de esta enfermedad afecte menos a su rutina, a su vida. Así es como este grupo de innovadores en oncología, liderados en este proyecto por la doctora Cristina Caramés, inició un proceso de intensísimo trabajo, de coordinación, de estudio, de análisis, con el paciente en el centro de todo. Lo que vimos es que en el proceso clásico había muchos pasos que no aportaban ningún valor, esperas, desplazamientos, salas de espera y que realmente pues ni para el paciente, ni para su familia, ni para nosotros era bueno. Entonces lo que hicimos fue analizarlo y quedarnos con los puntos que realmente aportan valor y así rediseñar el modelo para ser los profesionales sanitarios y el hospital los que vamos en torno al paciente y a su familia y no viceversa. Y lo lograron. Hope permite que la visita hospitalaria para recibir una sesión de quimioterapia en la Fundación Jiménez Díaz dure solo dos o tres horas frente a las doce o trece horas habituales. Para mí el mundo de la enfermedad siempre está vinculado al mundo de Hope, solo he conocido de esta manera de hacer las cosas. Y luego porque ahí el proceso tampoco se me hacía largo ni tedioso ni nada, pegaba te hacían analíticas y estaba todo ok y te ponía el tratamiento. Me ha ayudado mucho a compaginar mi vida profesional y familiar con mi vida como paciente. Quedarnos con los puntos que realmente aportan al paciente y al profesional. Un hallazgo muy importante de Hope es su impacto en salud. Tras su puesta en marcha nos dimos cuenta que mejorando el proceso y poniendo al paciente en el centro impactábamos también en los indicadores de salud. En conclusión, Hope es también salud. Y te da garantía, esperanza. Son muchos los beneficios, sobre todo muy emocionales, porque no nos podemos olvidar que los que estamos o somos enfermos de cáncer necesitamos positivismo en el tratamiento. Al final es una enfermedad que tenemos que normalizar. Imaginen lo que supone, para un paciente oncológico, reducir en un 80% el tiempo de espera en el hospital, sin tener que desplazarse de un lado para otro por las instalaciones. Porque Hope busca eso, mejorar la vida del paciente. Siempre fue ese el objetivo perseguido y alcanzado. Mejorar la vida de la persona. Tener tiempo para ti, ¿no? O sea, y entonces pues se te pasa el tiempo muy, 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 muy deprisa. Yo me sorprendí a mí misma de cómo lo traté. O sea, porque es que en ningún momento, no me decaí ningún día. Tener sensación de que conservas tu vida, de que no la has perdido. Porque todo comienza con el paciente, con la persona. Su bienestar ha sido el motor que ha impulsado a este equipo de profesionales alcanzar un logro que marca, un antes y un después, en los tratamientos oncológicos. Los pacientes han valorado muy bien este proyecto, ha mejorado de una manera importantísima la satisfacción del paciente, con unas NPS de aproximadamente el 95%. Pensemos por un momento en la dimensión del hallazgo de Hopp en el tratamiento con datos. El aumento global de la incidencia del cáncer y la mayor duración del tratamiento oncológico, debido también a la mejora de la supervivencia, hacen que la quimioterapia y los tratamientos en el hospital de día, muchos de ellos crónicos o de duración a priori indefinida, sean cada vez más frecuentes, lo que subraya la necesidad urgente de mejorar la atención y la adherencia al tratamiento. Sabemos todos que la palabra cáncer nos asusta a todos, entonces cuando un paciente es diagnosticado, lo que más le afecta es cómo va a ser su día a día. Con este proyecto nosotros hemos avanzado mucho, estamos todos alrededor del paciente. Y realmente nosotros hemos visto un cambio cualitativo respecto a lo que teníamos antes con nuestros pacientes ahora en hospital de día. Sí que hemos notado que el paciente es el centro absoluto de toda nuestra atención, al contrario que antes, era un paciente que se adaptaba a las necesidades organizativas del hospital y ahora es como que el hospital se centra en el paciente. Job lleva el laboratorio al sillón del paciente en el hospital de día para reducir tiempos de espera antes de la sesión de quimioterapia. Job se apoya en los sistemas de información y en herramientas digitales para mejorar la seguridad clínica anticipando posibles situaciones de alerta. Gracias a todo ello, Job permite agilizar la preparación de los tratamientos farmacológicos para optimizar la visita al hospital de día y mejorar la calidad de vida del paciente. Una de sus principales ventajas, la estandarización y optimización de un tratamiento que puede convivir perfectamente con el día a día de una persona. Digamos que Job democratiza el acceso a un tratamiento que no penaliza a pacientes vulnerables. Es un proyecto para todo tipo de paciente en cuanto a sus aspectos sociales y a su edad, que no afecte ni a su trabajo o a estar con su familia y fundamentalmente es eso, es decir, que es para todo tipo de pacientes. Job también ayuda al paciente desde su domicilio a través de la digitalización y la innovación tecnológica poniéndola al servicio de la persona. Así Job ha desarrollado un chatbot dentro de su aplicación propia, el portal del paciente, que mantiene al paciente en contacto con su equipo de oncología cuando lo necesite para que nunca estén solos, para que tengan una respuesta inmediata, para despejar dudas del tratamiento o de algún síntoma no esperado. Y ante un caso de gravedad pueda contactar directamente con los especialistas para que acuda al hospital de manera urgente si lo necesita o para que el oncólogo coordine los cuidados que precise. El futuro es la evaluación de los resultados en salud y luego todos estos datos los analizamos con una población enorme a través de Big Data y así podemos ver cómo nuestros resultados clínicos los podemos mejorar. El apoyo de la Fundación Jiménez Díaz fue clave para el proyecto de Job. Job está totalmente alineado con lo que es la estrategia de la Fundación Jiménez Díaz que básicamente es mejorar la salud de las personas, mejorando su experiencia y al menor coste personal posible. Job es tu futuro convertido ya en presente en la Fundación Jiménez Díaz. Job ha llegado para quedarse, para normalizar el abordaje de la enfermedad, para poder convivir mejor con ella, para hacer realidad una vida lo más normal posible durante su tratamiento. Es una gran responsabilidad con la que estoy muy ilusionada y muy motivada. Job es esperanza, es tiempo y respeto para el paciente. Es una dosis de apoyo, de sentir que le estamos ayudando a ganar pequeñas batallas al cáncer y que contamos con las mejores herramientas en el camino para derrotarlo. Job es una realidad en la Fundación Jiménez Díaz. Recuerdo perfectamente la primera vez que subí a Taña Rusa con 15 años en el Tibidabo, en Barcelona. Y tú tienes que subirte ahí y tú dices, madre mía, el vértigo este, el miedo, porque es la primera vez, no sabes qué pasará, ¿no? Alguien dijo una vez que sentirás que te llevan al mismo borde del abismo los médicos, ¿no? Y tú te asomarás al precipicio. Y es cierto, o sea, porque las noches son largas, cuando a veces no puedes dormir porque la quimio te lo impide. Que te enteras de un día para otro, si no, yo me enteré porque tuve una hemorragia. Yo no había tenido ningún síntoma, ni me encontraba mal de ninguna manera. Me di una hemorragia y a partir de ahí, pues bueno, pues ya empezaron a mandarme una colonoscopia y justamente la colonoscopia, que tú vas ahí como si nada, pues me dicen que tengo una lesión y que me tienen que operar. Me quitaron el pecho el 12 de febrero de 2014. Te cambia todo, ¿no? Porque pasas a ser en el fondo un ser al que le pueden ocurrir muchas cosas o empiezas a ver que en el cronómetro de tu vida se ha puesto un macho. Lo pasas mal, un montón que lloras porque de alguna manera todos los planes que habías hecho se te caen y sobre todo porque ves a seres queridos tuyos, pequeños, que dices, ¿qué va a ser de ellos? Este es un momento complicado. Hay momentos en que dices, bueno, ¿cuánto viviré? ¿Cuántos años se prolongará esto? Yo muchas veces, si eso me lo pregunto, ¿llegará a ver a mi hija a mi hija ejerciendo la profesión para la que ahora está estudiando en una universidad? Sube una montaña, ¿no? Al principio se pone compleja y después ya va suavizando y vas haciéndote también a la idea y ya vives con ello. Y es una montaña que no subes solo, es una montaña que subes con la gente que tienes a tu alrededor. Y muy especial con tu familia. Porque la pregunta esa de qué, por qué, por qué, esa es la primera que te viene a la cabeza. Cuando ya asumes eso, pues te viene diciendo, pues nada, tienes mucha confianza en los médicos que te están tratando. Cuando me enteré el negarlo, no, no, esto a mí no me puede pasar, ¿esto les pasa a los demás? O sea, ¿qué me estás diciendo que tengo un cáncer? Pero si yo no tenía ninguna papeleta. Pues para mí el primer día fue totalmente incertidumbre, aunque la doctora Caramés ya me dijo, no te preocupes, vas a poder seguir con tu vida, vas a poder seguir con tu trabajo. Tenía la sensación de estar en unas manos estupendas y de que las cosas iban a salir bien. Es posible pasar esto. Hay final, ¿vale? Pues el final a veces no son tres meses, son seis, son dos años, pero hay final de esto. Entonces, ¿cómo subo? Pues nada, con fuerza y pensando que es una etapa y ya está, que hay que pasarla. Aceptación. Y tenemos que tener esa esperanza permanentemente porque es la mejor medicina que se puede administrar para una enfermedad de cáncer. Y le cogería la cara, ¿no? Y le dirían, mírame, o sea, confía, ¿no? Confía, confía en estos médicos. O sea, que no tengas miedo. O sea, aunque veas que no vas a poder más, ¿no? Que te asomtan la misma, pero ellos te sujetan fuertemente. Esto es como parte de mí también, es una parte interesante de mi historia. Y, bueno, pues el último día fue una alegría, celebré entre todos, llevé pasteles para el celular con todos, de que ya me iba y esperaba no volver a verles en mucho tiempo. Aunque me caían todos, fenomenal. Al final la vida es corta, pero es agradable. Es agradable, de verdad. Job para mí es lo que muchas veces decimos en la empresa de poner al cliente en el centro, pues aquí lo que ha hecho en lugar de poner al cliente pones paciente y esto es Job. ¿Cómo yo arreglo todo para que al paciente le sea lo más llevadero posible? Y eso es lo que es Job, ¿no? Entonces yo diría que Job es eso. Yo diría, Job es normalidad, es integración, es... naturalidad, vida cotidiana, cercanía. Fuerza, energía y alegría. Luz, la ventana que se abre y la luz que entra de nuevo. Job, hospital de día personalizado. y barro hoy